Música A ver tu cariño, con el mío corazón Quiero entregarte con mi vida y mi canción Sin engaños, de traiciones Que ha cambiado nuestro amor Sin engaños, de traiciones Para siempre ser feliz Música 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 Dame tu cariño, con el mío corazón Quiero entregarte con mi vida y mi canción Sin engaños, de traiciones Que hagan daño nuestro amor Sin engaños, de traiciones Para siempre ser feliz Música ¿Dónde está mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño? Música ¡Otra vez! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Claro! ¡Claro! Música ¡Ótame, tócalo, toma, toma, típica Dame, dame, tócalo, toma, toma Cantemos con tu amor, brindemos con tu amor Uh, 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 uh Un poquito, like y activo, like, like Fíjense Dame, dame, tócalo, toma, toma, mi querer Dame, dame, tócalo, toma, toma, mi querer Brindemos con tu amor, brindemos con tu amor El mandatario, tuyo Rosario Ay, pico, like, pico Yo no veo mi corillo, no veo mi corillo Mi corillo, mi corillo, mi corillo ¿Dónde están los juguillos? ¡Ajú, ajú!